Mi nombre es Patricia Parra Venturoli, soy bogotana, estudié dibujo publicitario, actualmente soy dibujante, toda la vida he sido dibujante, me encanta ese hobby y soy coleccionista, comencé a coleccionar más o menos hace 14, 15 años y los invito a mi casa museo para que conozcan mi historia. Yo vengo de familia de coleccionistas, mi papá fue un gran coleccionista, él coleccionaba relojes, proyectores. Yo creo que yo fui coleccionista desde que nací, porque tuve una infancia, una niñez muy bonita y yo tuve triciclos, como tú no te imaginas, yo llegué a tener unos 10, 12 triciclos al tiempo, entonces yo creo que de ahí viene mi afición. Esta colección la comencé más o menos 14, 15 años. La comencé porque soy muy amante al cine, te puedo decir que soy una cinéfila completa y empecé coleccionando películas. Esto sí llevo como 20 años, 25 años coleccionando películas, actualmente puedo tener unas 15 mil películas, todas me las he visto y quise traer esos personajes que tanto admiré del cine, traerlos a mi casa, cambié las porcelanas por figuras y quise convertirlas en una casa museo. Para mí es el cine más bello. A mí me encanta esa adrenalina que tú manejas al ver una película de suspenso, de terror. El sueño siempre fue tener un chuki y en esa época no se conseguían. Y empecé a buscarlo y a buscarlo y la primera figura que compré fue el carro del padrino. Entonces yo misma manejé el diorama, le conseguí sus gángster, le abrí el capó, le metí el muerto para que se hiciera como reales, como lo ves tú en el cine. Y ya de ahí del carro entonces empecé a traer, dije no, ahora quiero tener los gestos. Entonces traje a Jason, después traje a Freddy Krueger y ahí fue creciendo. Entonces ya dije me voy a ir solamente por una línea, que es todo lo que tiene que ver con cine, pero principalmente en terror. Yo tengo las principales series de televisión. Tú encuentras aquí a Breaking Bad, Juego de Tronos, consigues Lost. Y pues claro, la que no puede faltar de Walking Dead, que es la principal. Consigues músicos, porque también soy muy fanática al rock. Toda la vida me gustó la música rock. Y tengo la colección de los mejores músicos de los años 60, 70, 80. Yo tengo todos los libros en edición de lujo de la historia de cada cantante. Tengo los principales personajes de terror como Freddy Krueger. Encuentras Popemaster, consigues Annabelle, Chukis. Consigues carros, los principales carros. Entonces tengo el padrino, tengo el de Adolfo Hitler. Tengo el de Electo 1, que es de los cazafantasmas. Yo creo que uno influye como mamá. Porque pues claro, como a mí me han gustado tanto las figuras, los regalos para mis hijos eran figuras. Entonces yo empecé a ver qué era lo que a cada hijo le gustaba. Entonces si veía que a mi hija le gustaba Harry Potter, entonces empecé a regalarle figuras de Harry Potter. A mi otra niña veía que le gustaba Indiana Jones. Entonces empecé a regalarle las figuras de Indiana Jones. A mi hijo de pequeño le gustaban mucho los personajes de Krillin y Dragon Ball. Entonces yo les regalaba todas esas figuras. Mi esposo, él colecciona Legos. Aquí todo el que viene se asombra. La colección está por toda la casa. Está en las habitaciones, me tocó hacer un segundo piso. Te puedo decir que tengo más de dos mil y pico de piezas. Sí le tengo miedo a un temblor, a un terremoto, una cosa esa sí. Eso sí no me deja dormir. Ahí está la respuesta. Esa sí es mi pesadilla. Así como te pueden decir que estás loca, veo que es más la gente que admira una cosa de estas que la que la critica. Yo sí vivo enamorada de lo que tengo, de eso sí de a lo provecho que eso es todos los días que me siento en el sillón a mirar mi colección. Soy Patricia Parra Venturoli, soy coleccionista, llevo 16 años coleccionando y soy jalísima. Saludos días. Gracias.